Suso reconoce estar celoso de la relación de Ashraf Beno y Chablita Pantoja. El ex-cocursante de GH16 mantiene una buena muy relación con el modelo y asegura que la relación de este con la hija de Isabel Pantoja va viento en popa. La vida de Chabalita Pantoja ha vuelto a ser el centro de todas las miradas tras un no tan inesperado cambio. Concretamente un cambio de novio. Parece ser que Omar Montes ya forma parte del pasado de la hija de Isabel Pantoja y ahora solo tiene ojos para Ashraf Beno, su ex-compañero de convivencia en GHBit6 y con el que inició una relación de más que amigos dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Año nuevo juntos, viaje a con amigos a Estambul y finalmente una presunta confirmación oficial del noviazgo con una romántica foto tras saltar en paracaídas parece empresagiar un nuevo romance de altura en la vida de la joven. Aunque ahora ninguno de los dos tortolitos ha querido decir ni una palabra ante las cámaras sobre el amor que se profesan, sí que hay quien habla por ellos, Suso Álvarez. También es compañero de la pareja durante GHBit6 y que actualmente mantiene una buena amistad con el Mister España. En su nueva faceta como colaborador en Ya es mediodía, el catalán decidió aportar información verdaderamente reveladora sobre la relación de Ashraf y Chabalita. Ashraf me ha confirmado que se están conociendo y, por lo que me cuenta, les va muy bien, afirma así lo que todo el mundo estaba esperando pero que también se daba por hecho. La relación parece ir viento en popa y ambos se han vuelto inseparables, hacen muchos planes juntos y, y por lo que veo, en el fondo les va muy bien, y añade, dentro de poco, creo que la semana que viene, van a hacer otro viaje. A estas declaraciones, la colaboradora Pilar Rávago asegura que ese viaje del que hable su compañero se trata de una visita a Perú, país natal de la hija de Isabel Pantoja. Suso y Ashraf, muy unidos. Entre tanta información sobre la pareja, Suso Álvarez también ha querido hacer un poco de humor, al fin y al cabo, si ellos son felices. Yo no me voy a Mitter, y añade, sí que es verdad que no llevo bien que me quiten a Ashraf. Ahora que estaba sacando mi lado. Estoy celoso, la verdad, bromeaba. Y es que los escocursantes habían hecho ya muy buenas migas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra y tras haber roto Suso Álvarez su relación con Aura Ruiz motivo por el que se habían distanciado, han vuelto a unirse fuera del encierro. Gracias por ver el video.